El exsecretario general de la CROC y actual consejero del PRD, Salvador Ramos Bustamante, considerado por él mismo como un perseguido político durante el sexenio de Mario Villanueva, Madrid, opinó sobre el caso del exgobernador y aseguró que la extradición del exmandatario quintanarroense se basó en términos jurídicos y no políticos. Agregó que el ingeniero Mario Villanueva está cosechando lo que sembró durante su gobierno en Quintana Roo porque durante su mandato en la entidad hubo represión, injusticia y narcotráfico, así lo afirmó. También el ahora consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática dijo no estar de acuerdo con las alianzas que celebraron los partidos políticos para el próximo proceso electoral y culpó al PRI de que la oposición adoptara la llamada mega alianza. Yo en lo personal no soy muy afín a las mega alianzas, pero creo que el PRI es el que ha creado esa necesidad de juntarse lo que casi se veía imposible. Claro, entre el PRD y el PAN hay un problema a nivel nacional, pero a nivel local es otra cosa, es una cosa estratégica que va a dar resultados. No hay que perder de vista que también el PRI se alió con el verde y con el Vester Gordillo. Es decir, no, la alianza no solamente de un lado, es del otro también. Salvador Ramos insistió, haciendo un llamado para que la ciudadanía participe este próximo 4 de julio, ejerciendo su voto libre y sin compromisos. Pues eso es lo que hay que exhortar a la gente a que salga a votar, que le dé valor a su voto, que no se deje comprar por la despensa, por las láminas o por las falsas promesas, sino que vote con conciencia por quien crea que puede mejorar sus niveles de vida y mejorar las condiciones de sus municipios. Gracias.